Los residentes de Natal llegaron hasta la sede principal del Ministerio de Obras Públicas. Vamos con Linda Abran que nos tiene los detalles de esa manifestación frente a estas oficinas principales. Linda, buenas tardes. Autoridades locales y residentes de diferentes sectores del Distrito de Natal llevaron a cabo una protesta en la sede principal del Ministerio de Obras Públicas. También hicieron breves cierres de calle en el sector de Albrook. Ellos piden al ministro Rafael Sabón G. que sean licitados los proyectos de carretera que están pendientes desde el año 2019. Que si hoy no nos atiende el ministro, en Natal no va a haber fiesta de 20 de mayo, para que sepan. Linda, 500 años. Mira, no va a haber 500 años. Si el ministro hoy no nos atiende, en Natal van a tener una huelga. Vamos a cerrar por 12 horas. Porque vamos a comenzar los cierres de calle. Porque no vamos a permitir más huevos. El ministro tiene que atendernos hoy. Ya estamos cansados, cabriados, del olvido. Cantados de una mentira que nos pega. Ya es hora de cambiar. Ya es hora de ponernos en pie ante la lucha que tenemos nosotros. Queremos una solución. ¡Un pueblo unido! ¡No va a ser avencido! ¡No nos haríamos! ¡Unido al ministro! ¡Queremos licitaciones para nuestro pueblo! ¡Queremos licitaciones para nuestro pueblo! El ministro me acaba de escribir a mí. A mí que no me está escribiendo a mi celular. Porque dice, esta visita lamentablemente no ha sido coordinado. Así es que no lo puedo atender porque estoy en Bocas del Toro. Ministro, a mí no me está escribiendo, ministro. Porque aquí tengo todas las pruebas de que a usted se le ha estado mandando más de 20 cartas. Desde hace dos años. Pidiendo las carreteras de Natá. Y usted tiene seis meses que a mí no me contestaba un WhatsApp. Y hoy lo viene a contestar. ¡Qué extraño! Porque hay estas personas aquí. Nosotros venimos aquí en representación del ministro Sabonje para atender a la comunidad. Cuáles son los panoramas que nosotros tenemos como institución. Y qué estamos haciendo. Los pasos que tenemos que llegar para poder llegar realmente a hacer la necesidad. Que entendemos que es real. Que hemos levantado para llevarla a una realidad en Natá. Entonces todo esto tiene un proceso. Entendemos la situación y la incomodidad de cada uno de los miembros. Todos somos panameños. Todos pagamos impuestos. Y tenemos un derecho a tener una vialidad digna. Y eso es lo que busca el Ministerio de Obras Públicas. Los miembros del Comité de Acción Social de Natá, provincia de Cocle, advirtieron que de no tener una respuesta sobre la orden para licitar los proyectos de carretera que están pendientes desde el año 2019, ellos harán cierres en la carretera interamericana a partir del miércoles. Con cámara de Christian Setour, Linda Brand, Next Noticias. Gracias Linda por esos detalles. Gracias.